En cumplimiento a lo mandatado por el Código PBIP, el Puerto Arlencio del municipio de Rama ha desarrollado la práctica de protección portuaria número 18 como puerto seguro y certificado de este país. El estar cumpliendo sistemáticamente con lo mandatado en el Código PBIP nos mantiene nosotros en alto. Como siempre lo han mencionado ahorita en el 17 Foro Internacional del Código PBIP en México, fue notorio ver cómo Nicaragua se mantiene siempre en los primeros lugares, en los estándares de seguridad del mundo. Garantizar la soberanía de nuestro país, la seguridad de nuestro país, el dinamismo económico que se desarrolla y crece cada día, donde la empresa portuaria nacional tiene una participación muy importante, ya que la carga internacional se maneja a través de los buques y de los puertos en más del 90%. Esto permite que nuestra economía, además de que se está dinamizando, tenga ese nivel de seguridad y nuestro país garantice ese nivel de seguridad tanto a la parte de la carga nacional como también a la carga internacional. Este objetivo es de continuar garantizando y mejorando los niveles de seguridad como puerto seguro internacional. Además, se fortalece la defensa de nuestra soberanía nacional, el dinamismo y crecimiento económico de nuestro país a través de la importación y la exportación segura de la carga internacional. Bayron Arrieta, Multinoticias. Ahora que ya nos encontraste, no nos perdas, suscríbete a nuestro canal y compartí con tus amigos nuestras noticias. ¡Gracias!